Salvo Cerrito que ya venía ganando, pero ganó Atenas de San Carlos que ahora supera a Fénix en la final del defenso. Gran victoria en Cerro Largo. Me ganó a Cerro Largo. Está todo entreveradito abajo, pero muy entreveradito. Hay varios involucrados. Fénix tiene 37 y al menos hizo 12 puntos prácticamente esta semana. Los hay casi que recuperó nuevamente la Asociación Uruguaya de Fútbol y los casi hay que acaba de hacer este fin de semana ganando en el arquitecto. Pero para que rápidamente la gente se ubique, es así como vimos un poco las posiciones arriba en la tabla de clausura, Peñarol lleva 5 de ventaja sobre los más inmediatos perseguidores que son Cerro y Férix. En la tabla anual, Nacional 2 puntos arriba de Peñarol. Y creo que los demás ya perdieron absolutamente chance porque incluso el Iber, porque venía tercero, empató. Y abajo, Atenas de San Carlos 37 y fracción, Fénix 30... Perdón, al revés. 37 y fracción Fénix, que empató. 39 y fracción Atenas de San Carlos, que ganó. Y después, Central, que empató, tenía 48 y se fue a 49. Ganó Tacuarembó, tremendo triunfo del equipo del Norte. Se quedó sin técnico central español, que presentó la renuncia a Saralegui, que se aceptaron. Y seguramente Danubio también va a cesar a su técnico. Bueno, a mí lo que me da la sensación de que los... Digamos, uno de los que no duplica seguro baja. Y parece ser Central el condenado, ¿no? Ah, totalmente. Yo no sé si es Central... Ya Cerrito, pero ya Cerrito está arriba. Sí, sí. Y Cerrito, sumando empates, ya se acomoda mejor. Pueden ser dos. Pero voy a hacer una pausita, señores, vamos a hablar de lleno más adelante de todos los partidos.